¿Qué es la tarjeta clientazo? ¿Qué es la tarjeta clientazo? Uno de ellos fue el que en su perfil de Twitter hizo público el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en su encuentro con el gobernador cordobés Juan Eschiaretti, que dijo que estaban muy entusiasmados en formar un frente PJ anti-Grieta y que en ese entusiasmo también veían con muy buenos ojos su mar, no solamente a referentes de todo el país, sino que principalmente al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y a dirigentes del socialismo santafesino. Esto, por supuesto, tiene alguna clase, ya lo vamos a contar, pero quiero remarcar algo más que dijo Urtubey. Es momento de trabajar más que nunca por los argentinos y con Eschiaretti, sabemos qué hacer, lo de siempre es hacer un nuevo fracaso. Somos muchos los que queremos trabajar distinto para que el país recupere la esperanza. Si uno ingresa al perfil de Eschiaretti, de Twitter, al perfil, a la cuenta de Twitter de Eschiaretti, va a encontrar directamente actos de campaña, no actos como gestor de la cosa pública cordobesa. Ya hace varios días que va a encontrar alternando estos actos de gobierno con actos de campaña, hablando del déficit fiscal, hablando de la inflación, no solo desde la mirada de un jefe de provincia, de un gobernador, sino ya con una mirada de presidenciable. Esos discursos que suelen tener muy conmucheados aquellos dirigentes que saben trabajar sobre ideas fuerzas en el momento determinado y saben hacerlo en el momento que ellos consideran oportuno. Después se encargará las urnas en verificar si Eschiaretti puede o no, si Eschiaretti puede o no, o Utturay puede o no tener rendimiento electoral. Pero lo decía anteriormente, ¿en qué se puede dar esta idea de decir el socialismo? Nos interesa también el socialismo santa-presino. Recordemos, aquí ya, bueno, Sergio Colbert y Unita también, recordemos que aquel apoyo fuerte de Miguel Litschik a la fórmula Lavagna-Utturay, en la fórmula presidencial, saliéndose de la grieta en aquel momento, lo que se planteaba como grieta, ni matrismo ni kirchnerismo. Recordemos que esa fórmula se da, además, luego del anuncio, una fórmula que se venía trabajando y que parecía que se iba a instalar y se iba a proponer con casi todos los gobernadores del PJ o dirigentes importantes del PJ en esa cola. Y primerió, como se suele decir en el barrio, aquella publicación de Cristina Fernández, donde anunciaba que su candidato a presidente iba a compartir fórmula con el candidato a presidente Alberto Fernández. Bueno, ahí podemos encontrar una relación que habría que preguntarse, ¿era de Litschik o era del socialismo? Uno podría decir, bueno, una cosa es consecuencia de la otra. Bueno, Litschik tenía peso específico, ya fallecido, si algún desprevenido nos está escuchando y viendo, tenía peso específico, estaba haciendo una muy buena gestión, era un gobernador con muy buenas gestiones, pero obviamente había ahí un sector del socialismo que lo apoyaba fuertemente, que es el sector que formaba parte de su gestión. Bueno, hoy el socialismo es en gran parte, o por lo menos sus principales dirigentes, sacando a Bonfatti, digamos, los jefes partidarios, gran parte de ese partido socialista es gran parte de aquel plantel que acompañó a Miguel Litschik en la gestión. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿todo ese plantel, todo ese grupo de personas podría participar de un Frente de Frentes a nivel nacional? Ya que está muy cerquita de concretarse, si ya no es una cuestión concreta, el Frente de Frentes a nivel provincial, bueno, todo un interrogante. Ya empiezan a moverse las parrillas, las churrasqueras, como dicen en Entre Ríos, y empiezan la tarjeta clientazo a su margen, Sergio, con toda esta movida. Sí, claro que sí, habría que decirle a la gente de la Alvear que ponga todas las ofertas disponibles para, que haga una oferta especial para Noche de Rosca, podría ser, tranquilamente. Sí, 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 tal cual. Bueno, ahí está, entonces vamos, seguramente escenas como estas las vamos a ver también repetidamente en lo que va de este año, ya las estamos viendo y seguramente las repetiremos prontamente. Así que bueno, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en este sentido. Vamos a pasar...